No sabemos nada, recién lo levantamos y lo enteramos en esta noticia. Pero, viste, son cosas que pasan. ¿Ca vez más seguido esto? Sí, últimamente no se había muerto nadie por acá, pero andan tirando tiros, viste. Como todo, viste, lo que es la droga. Esta gente trabajadora, ¿saben que son dos hermanos, uno fallecido? Yo sabía que trabajaban, que hasta el día de hoy siempre se levantaban para ir a trabajar todos los días. O sea, más no sé, yo también laburo y todo, viste. ¿Los conocía? Sí, como no conocen, son vecinos. ¿Escucharon los disparos? No, nada, 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 porque ni yo sabía. Yo recién me levanté y me puse a tomar mate y cuando me levanté me enteré, pero nada más. ¿Trabajadores los dos? ¿Los dos vivían juntos? Sí, son trabajadores, gente trabajadora. ¿Cuánto hace que vivían aquí? Hace años. Sí, como 30 años más. Son gente muy buena, no sé lo que pasa. ¿Nos sorprende esto? En ese sentido, sí, porque no sabemos nada de por qué. Así que, una sorpresa, porque nunca le vimos nada malo. Así que no sé por qué fue. No sé por qué. No sé por qué.